Julián Suero, gerente general del equipo de marineros de Puerto Plata en esta importante rueda de prensa donde se iba a conocer ya los ejecutivos, el nuevo propietario del equipo de Puerto Plata que participa en la Liga Nacional de Baloncetos. Julián, felicidad nuevamente por esta gerencia que tú tienes con el equipo de Puerto Plata. Eres nativo de Santiago Rodríguez, Santo Domingo, pero de corazón de Puerto Plata. Felicidad, hermano. Bueno, con eso, gracias. Y primero, como tú dices, soy nativo de Santiago Rodríguez o de Santo Domingo. Luis Miguel, su papá era español, la mamá italiana. Él nació en Puerto Rico, pero es mexicano. Mi mamá es Santiago Rodríguez y mi papá era San Juanero. Yo nací en la capital, pero me siento puertoplateño. Julián, ya de inmediato, se dio a conocer un importante cambio, las redes, ya tú lo anunciaste acá, Angel Red, Miguel Evangelista, a cambio de Leandro Cabrera y de Harrison Valdés. Estos movimientos. Bueno, sí, mira, había que sacrificar talento del equipo para poder afianzar la zona pintada. Desde que se retiró Marlon Martínez y desde que vino el cambio de Alejo Rodríguez, Puerto Plata estaba céfalo de presencia de respeto y de carácter en el poste bajo. Y por eso hicimos el cambio con MJ, que es nacionalizado, o sea, que no es refuerzo. Y con Mutomo Evangelista, que todos saben que es un protector del aro, buen defensor, que puede ayudarnos bastante. Julián, estos cambios indican que viene más cambio para el equipo de Puerto Plata. ¿Hay otras fichas a moverse ya? Sí, estamos tratando de adquirir otro tipo de jugadores. Estamos conversando con jugadores que nunca han jugado con el equipo, pero que pertenecen a la plantilla, que fueron drafteados en algunos drafts hace unos años. Y sí, sí, estamos tratando de llevar un buen conjunto a la cancha y cambiar clasificación. ¿Ya ha hablado con Angel Red y con Evangelista? Con los dos se habló y con su representante de ambos. Maniquezada, situación de Manny, si ha conversado con él para que juegue con el equipo. Solamente ha jugado un partido con el equipo de Puerto Plata en el año 2013. Sí mismo, sí, y conversé con él. Hay una posibilidad. Él ahora mismo no tiene contrato. Está en New York. Escuché y él mismo me confirmó que Sameji, equipo al cual él pertenece en Abasaca, lo trae para el torneo en marzo y él todavía no me confirmó que venía. Pero hay negociaciones. Cuando ya él esté aquí, haremos un cara a cara con él para tratar de llevarlo al equipo. Una pregunta que no se puede quedar y que el pueblo la quiere escuchar. Situación de Kelvin Peña. Sabemos que él es de Soles. Soles lo vende como figura. Siempre lo ha vendido desde que llegó al equipo. Pero ¿estará intentando Julián o el equipo de Puerto Plata ir tras Kelvin Peña? Mira, yo no puedo decir eso porque ahora mismo yo acabo de decir ahí que pertenece a otro equipo que aunque me interesaría, él está con otro conjunto. Y el presidente me pellicó y me dijo, te voy a multar porque eso es tampering. Kelvin pertenece a otra franquicia. Y ojalá que se pueda hacer una negociación, pero no te puedo asegurar nada. No te voy a asegurar nada. Él pertenece a los Soles del Este y ya ha jugado ahí. Y como te repito, como dije en la rueda de prensa, a pesar de sus 42 años, Kelvin todavía es estelar. Y si los Soles estuvieron a punto de llegar al playoff, fue por su presencia en cancha. Julián, muchas gracias. Éxito. Yo soy marinero. ¿Y tú? 100%. Gracias.